El piloto mexicano Daniel Suárez ha roto barreras y sin lugar a dudas se ha convertido en todo un orgullo para la comunidad latina dentro de NASCAR. Daniel es una gran persona, una persona que solo lo único que se puede hacer es adorar en la forma que es, la personalidad, el carácter, el amor familiar que tiene, adora a los padres, a las hermanas y hace cualquier cosa por ellos. Estoy muy orgulloso de ser parte de la jornada de Daniel. Y todos los que han sido parte de Daniel, que han acompañado la jornada con él, es un gran testimonio de su suceso. Es tan importante tener otras personas ayudando a ti en ese camino. Y estoy orgulloso de haber sido parte de esta jornada con Daniel. Daniel ha sido una inspiración y motivando a todos los hispanos por todo el mundo, enseñando a ti las oportunidades. Y eso cuando tú puedes motivar y inspirar a los niños, la cultura y la comunidad de nosotros, es algo que no tiene precio. Es tremendo orgullo tener a Daniel Suárez de un socio en esto, pero no solamente un socio, es un amigo y un gran ser humano. Y eso no tiene precio. Es algo increíble ver cómo alguien ha llegado desde una manera humilde a donde está y sigue manteniendo sus pies sobre la tierra. Creo que eso es lo que a mí me motiva para seguirle echando ganas al buen Daniel. Ser agradecido con todos los fans, toda la gente que realmente me apoya. Porque muchísimos de ellos, como tú sabes, son hispanos. Y para mí, todos ellos han tenido un camino especial. Y han llegado a este país de alguna forma similar a la forma que yo llegué hace 10 años. Fui fanático de Jimmy Johnson por 15 años y nunca me pude tirar una foto. Sin embargo, desde que salió Daniel, nos apoya, nos da el amor de ese fanático que necesitamos. Muchas gracias a ti, Alfredo, a toda la gente, a Diego también, a Cámara, que me apoyan, que me han seguido ya por muchos años. A todos los hispanos, a todos los latinos, que de todo corazón me apoyan y me quieren. No solamente por lo que soy, pero por realmente la persona que ustedes han visto detrás de las cámaras por mucho tiempo. Y muchas gracias también por darme la oportunidad de representarlos a todos ustedes en la máxima catedral de Nazca. Nos vemos pronto. A todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Alfredo Suárez, me despido. Hasta la próxima.